Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura ¿Cómo estás Mario? Muy bien, muy bien, ¿ustedes cómo están? Estos sonidos se oyó muy bien Pues felices, felices porque hoy vamos a hablar de parte del proyecto de Rato y Literatura Que una de sus grandes vertientes es naturalmente el programa Canto y Palabra Pero ahora vamos a platicar de otra vertiente Que es la vertiente de un cuento que surgió de la experiencia de convivir directamente con alumnos de primaria De sexto de primaria y naturalmente de secundaria Que se llama Mi hermana es rapera Es un cuento que nace, es coautoría de Mario y mía Mario con toda la experiencia en cuanto al rap En mi caso la experiencia de ser escritor Pero Mario, a ver, platicanos de qué es un poquito Mi hermana es rapera Mi hermana es rapera se gira en torno a dos hermanas Elisa que está en sexto de primaria Brenda que está en tercero de secundaria Amas y señoras de los diferentes planteles donde van Por ser las más grandes Y que van a una transición Brenda va a entrar a bachillerato preparatoria Y Elisa va a entrar a secundaria Pero Brenda es rapera La hermana de Elisa es rapera Y Elisa quiere saber por qué su hermana es rapera Qué es el rap, qué significa el rap Por qué la rejañan tanto por ser rapera Ojalá nos puedan afocar un poco Porque queremos Un gran idea fue el aspecto visual Es un cuento largo, novela breve La idea es de que mi hermana es rapera No solamente es la intención de leer Que es algo que Mario y yo hemos promovido Sino también es de que el libro sea visual Y a ver si Mario me puedes ayudar para irlo abriendo Y lo voy al móvil Para que no suelte yo el micrófono En este caso A ver está por ahí Muy bien Lo pueden afocar Ahí está Está un poquito el charolazo Pero ahí está La idea visualmente es de que ustedes Cuando lo vean La portada La portada refleja precisamente La idea de una niña Que va caminando Una transición visual En la idea de que va caminando Va a llevar una mochila Y obviamente un micrófono Es una tranquilísima Elisa Que se va gestando en la idea En la parte de abajo Tenemos también un pequeño grafit Que hizo Mario Mario también fue grafitero Y de buen corazón Y creo que el plus Que tenemos aparte De que podamos platicar De mi hermana rapera Es de que incluye un CD de regalo Porque aquí Mario Pues también va a platicarnos De ese CD De que trata Mario El CD es un soundtrack Del libro Es acompañar La lectura del libro Mientras escuchas música No puedo decir que sea buena música Pero es música A fin de cuentas Y como el maestro Alejandro García Lo mencionó en radio Aquí no le gusta hacer tarea Mientras escucha música Combinar o mientras estás trabajando Tienes tus auriculares A fin de cuentas La música siempre es universal Y siempre va a estar acompañándote En todo momento de tu vida Y esa es la idea que se tuvo De hacer un soundtrack De mi hermana rapera Efectivamente La historia Como ya la señaló Mario Muy bien Trata del cambio Que se da Siempre cuando uno Tiene que enfrentarse A los cambios Como que cuesta cierto temor Enfrentarnos a ellos Elisa se está enfrentando A ser La niña Que deja de ser de primaria Para convertirse A alumna de secundaria Brenda Su hermana mayor Está en la transición De dejar la secundaria Para entrar a bachillerato Pero dentro de todo Eso se van dando Varias cosas muy curiosas Un fragmento lo leí La clase Perdón La sesión anterior Que hoy quiero retomar Lo que creo que es muy simpático En esto De que La música Es parte fundamental De la literatura La música Nos permite También adentrarnos Curiosamente La música La matemática Y la poesía Tienen grandes Vasos comunicantes Si no sabes matemáticas Es difícil que manejes La música Si no sabes matemáticas Es casi imposible Que hables de poesía Y viceversa A veces uno pensó Que son disciplinas Alejadas Si no Tienen mucha relación Que hacer Y en este caso Va lo siguiente Elisa había aprendido Que los gustos Estaban definidos Por los de sus padres Papá cumbiero Hijo salero Madre romántica Hijo cursilón Papá de trova cubana Hijo bien respondo Mamá de las viejitas Pero bonitas Hija que suspiraba Padre metalero O chamaco Y a su papá Alfonso A un concierto A un concierto de homenaje Se van a interrelacionar Con la música Mario a ver si Nos rapeas por ahí algo No, más que nada Invitarlos Mejor que nos escuchen En vivo Invitarlos el siguiente Dieciséis Sábado dieciséis De este mes En el museo De los ferrocarriles Aquí tenemos El flyer En punto de las doce Del día En el museo De los ferrocarriles Antigua estación La villa Afuera del metro La villa basílica Reitero En punto de las doce Vamos a estar presentando Aquí dice Lectura concierto De mi hermana Es rapera Pues yo insisto Mario Hay que rapear Para que la gente Vea lo que estamos haciendo Y es fomentar la lectura Realmente el fomento A la lectura Es importante La idea de mi hermana Es rapera Y aquí Mario y yo Tenemos que Presumir un poquito Este proyecto De cuento Fue finalista En el veintiavo Premio barco de vapor En los premios Más importantes Fuimos finalistas Y esto nos motivó Mucho a seguir Con el proyecto De presentarlo De hacerlo Y la idea es De que no solamente Es la literatura Sino también la música Que se va combinando Y se va dando Efectos Para que la gente Le guste A ver macho Échate un ratito Por ahí Bueno Como lo comenté El cuento Trae un disco De regalo Un soundtrack Las canciones Ya las han Escuchado Ustedes aquí Nada más Voy a reiterar La de leyendas Que se llama Lo que la gente cuenta Dice Bienvenidos a La hora marcada Este charro negro Busco una planchada Desde el puente Desde el puente De alvarado La casa De cañitas Algunos ponen Ofrenda Y piden Calaverita Drácula Y el hombre lobo Contra Blood Munisanto Y el señor Del costal Y no causa Tanto espanto El amor Entre una bruja Y la santa Inquisición Demostró Demostró Que en la penumbra No en mi dosis Hay pasión El producto Es un agual Acechando el del precipicio Soy Enrique de Martino Y este es mi maleficio Bien Esto nos dio precisamente De una idea Que tuvimos por ahí Que fue la siguiente A veces pensamos Que los cuentos La literatura Surge de grandes Propuestas Extraterrestres Y demás Y no Si todos recordamos Por ejemplo Los argumentos Temáticos O así Fundamentales Por ejemplo De Pedro Páramo Es de un hijo Que va en busca De su padre Era un pueblo perdido Que se llama Comala Recordemos también La odisea Donde es Telemaco Que va en busca De su padre Que se ha perdido En 18 años En la gran guerra De la Iliada Recordemos una novela Fundamental De la literatura inglesa Que es James Joyce De Ulises En la cual Es un joven Artista Estefan de Dalus Que sale de su La mañana A pasear Por la ciudad de Dublín Que se encuentra en Irlanda Recorre toda la ciudad de Dublín En busca de una aventura Por aquí y por allá Regresa en la noche Y es el eje temático En nuestro caso También fue lo mismo La idea es que Rescatar cosas Que a veces Los alumnos Los jóvenes Sienten Y viven Y se dan A entender Voy a leer un pequeño fragmento Porque también Mi hermana rapera Tiene Cosas de misterio Del diario De un diario De un anónimo Pero bien intencionado Rapero Lo leo Así que Así que entre Entre nuevos amigos Y aerosoles Llegué a practicar De manera constante El graffiti En una barda Que abarcaba Tres cuadras Cerca de un taller Para carrozas funerarias Estaba mega entretenido Pintando mis tags La mera mera firma De un rapero Cuando sentí Una presencia Por demás extraña Que me incomodaba Lo cual me llevó A girar mi cabeza Hacia el lado izquierdo De la barda Para percatarme De que unos escasos Cuatro metros Una mujer totalmente Vestida de negro Con un velo en la cara Se quedaba viendo fijamente Hacia donde yo estaba Deduje que me observaba Ya que no recuerdo Su rostro De forma clara Mi primera reacción Al momento de presentar Esa imagen Fue de nerviosismo Pero recordé Que muchas de estas presencias O apariciones Flotan Razón que me obligó A dirigir mi mirada Hacia la base Del concreto oscuro Y supongo frío En donde esperaba Muy en el fondo Ver a unos pies Que le regalara A mi cerebro Una esperanza Con el fin De no salir despavorido Pero eso no sucedió No hallé más Que el vacío Y la transparencia De un vestido negro El cual se meneaba De izquierda a derecha Por alguna ráfaga de aire Que en ese momento Se hacía presente Entre la aparición Y yo Les dejo hasta aquí Mario ¿Qué más tenemos? Nuevamente Exhortándolos A que este 16 de abril Les vuelvo a mostrar El cartelito Este 16 de abril Puedan acompañarnos A la presentación De mi hermana Rapera Reitero Museo de los Ferrocarrileros 12 del día A un costado De metro La Villa Basílica Mi hermana Es rapera Lectura Concierto Van a Vamos a estar ahí Van a poder Ver Convivir Con los autores Tomarse fotos Llevarse su Ejemplar Autografiado Y reitero 16 de abril Sábado En punto De las 12 del día Museo De los Ferrocarrileros Ahora Muy importante Platícanos del glosario Mario Porque es muy importante Si te tocó hacerlo Y eso es para que Digo tú Platícanos Trae Trae un glosario El cuento Donde hay diversas Palabras Que ustedes pueden Consultar Como Acapella B-boy Batallas de freestyle Battlecat Beatmaker Beatbox Beef Pumbap Break Entre otras Skill Soundsystem Vinyl Renbook Scratch Punchline Plato Pitch Mixer Entre otras Este glosario Son palabras Que se usan Normalmente En el lenguaje En la jerga Del rap Y que la utilizan Para referirse A ciertas Actitudes A ciertos Conceptos Del rap Mismo Lo quisimos Incluir Para que puedan Comprender En el sentido Total La lectura De mi hermana Rapera Ya que hay Muchas palabras Que mucha Gente ajena Al rap No conoce Bien Esto es muy importante Porque a veces Aquí está el glosario Perdón Los diccionarios Son fundamentales Hay una parte Que aquí se promueve Mucho En mi hermana Rapera Y Mario Lo ha platicado Bastante La importancia De los diccionarios Para conocer Nuevas palabras En las Grandes historias De los diccionarios Tenemos muchos Diccionarios Sobre retóricas Sobre demás Tenemos por ejemplo Elementos Como diccionarios De nahuatlismos Hay un excelente Don Francisco J. Santa María Es un libro Impresionantemente Grande y todo Donde están Todas las definiciones Diccionarios De mexicanismos También Hay diccionarios Hasta de insultos No crean que no En España Se publicó Un diccionario De insultos No muy recomendable Hay diccionarios Sobre términos médicos Científicos Y demás Siempre hay una manera De que la gente Entienda palabras Que a veces Pensamos que son De uso común Y que todo el mundo Lo entiende Ahorita que estamos Precisamente aquí En el programa Hay un lenguaje propio De los que se dedican A todo lo que son sonido Programas de televisión Que a veces creemos Que la gente Conoce Y ubica Por eso fue importante Para nosotros Que cuando lean Puedan también consultar Esas palabras De origen desconocido Aunque también Y esto queda muy claro En el fomento de la lectura A veces las palabras No es importante Conocer su significado Sin encadenarlas Con todos Las frases Y esto nos va dando También un significado De ello más hermoso Al final del libro También tenemos Y esto es muy importante Una pequeña historia Del rap Que se hizo De sus surgimientos A la actualidad Tratar de enmarcarlo Son movimientos Contraculturales Que surgen en los años 80 Surgen en Estados Unidos Tiene su repercusión En México En América Latina Y que lentamente Han sido una posibilidad De fomentar la lectura No completamente Exenta Hay otras tendencias Hay otra música Y la idea es precisamente Que se puede hacer Hacemos la dinámica Que me decía María Hace rato Que me gustó mucho La idea es De que hay una parte ¿En qué página está tú? Lo de mí Ahí se me perdió ¿Qué página es? La página 22 En la página 22 Doña Elisa ¿Tú quién eres? El joven solo En la página 22 Hay una mezcla Que se hace Entre Elisa Que está confundida Porque su hermana Brenda La lleva a conocer Según está Un verdadero rapero Entonces hay una gran Ahí como que Dudas Que tiene Elisa Y Elisa Hace mentalmente Una como División O como una Escalera Para pensar Más o menos Como es Y Elisa Dice lo siguiente Piensa sobre su hermana Brenda Mi hermana Brenda Cabello ondulado Joven solo hay force Trenzas enmarañadas Mi hermana Brenda Piel suave Joven solo hay force Piel aceitosa Actuada Hermana Brenda Huele bonito Joven solo hay force Hermana Brenda Canta muy bien Joven solo hay force No lo he oído cantar Hermana Brenda Manos delicadas Joven solo hay force Manos toscotas Hermana Brenda Sin aretitos Joven solo hay force Arete en labios y ceja Hermana Brenda Es bonita Joven solo hay force Es feo Es feo En resumen Nada que ver entre su hermana Y él Ser rapero en México Es difícil Le dijo el air force Interrumpiendo sus reflexiones De Lisa Mientras metía en la mochila De su hermana Varios aerosoles de pintura Que parecían fojitos De navidad Por sus tapas multicolores Te señala Te marca Tal como lo expresé En una de mis canciones Vamos a platicar Vamos a platicar ahora Mario ¿Qué te parece De la posibilidad Que nos dio el maestro Manuel Salgado Y eso agradecemos Infinitamente De que estemos En sus planteles ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto Mario? Platicamos El próximo 25 de abril Vamos a estar en la escuela Secundaria técnica Número 24 Dando un concierto Para ellos Para la secundaria técnica De rap y literatura Englobemos que Rap y literatura Digo ya lo hemos dicho Varias veces Pero este proyecto Nace entre la unión De un escritor De amplia trayectoria Y un rapero De amplia trayectoria Los cuales se combinan Para llevar a cabo Un proyecto Que fomente la lectura Por medio de la música rap El maestro Alejandro Ya lo dijo Si a mí me hubiera gustado La salsa Sería salsa y literatura Si me hubiera gustado El metal Sería metal y literatura Si me hubiera gustado El corrido Sería corrido y literatura Pero me gustó el rap Dentro de este marco El licenciado Manuel Salgado Nos dio la posibilidad De ir con nuestro proyecto A fomentarlo En secundarias Unirnos al esfuerzo De los maestros De español Por fomentar la lectura En sus alumnos Y nosotros Aportar ese pequeño granito Con nuestro proyecto De rap y literatura Reitero Este es un proyecto Que se va a ir poco a poco Teniendo en cada secundaria Un espacio Iniciamos en la 24 Secundaria técnica número 24 El próximo 25 de abril Aparte También los vamos a poder invitar El siguiente programa Vamos a hablar de De Elena Garro Sí Es muy importante esto Y qué bueno Que podemos hacerlo Vamos a estar el 24 Este Sí Vamos a estar el 24 Ahí en la escuela secundaria técnica Y agradecemos mucho también La posibilidad de que los maestros Se hayan interesado Nos han mandado por ahí Varios mensajes A través de los directivos Que están aquí Que es Germán Y la maestra Platicando con los jóvenes De que leamos Hay maestros que nos dicen Que quieren que veamos Esta posibilidad de leer Y bueno Estaría muy bien para esa parte Entonces Vamos a estar con ustedes Ahí El 24 ¿Qué? 25 25 En la mañana Ahí vamos a estar con ustedes Vamos obviamente a platicar un poquito De mi hermana rapera Pero más que nada Es fomentar El proyecto que hicimos En la Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil En noviembre de 2015 Para que ustedes se animen Y lean con nosotros Y qué bueno que Mario mencionó Y aquí viene otra Posibilidad muy importante De lectura El próximo sábado Sábado 23 Sábado 23 Vamos a estar En el Centro Cultural Elena Garro Este está en Coyoacán Fomentando también El proyecto Rap y Literatura A ver si Mario Se quedó bueno A ver cómo se llama el proyecto El proyecto Bueno Nos hicieron la invitación Para hacer una pequeña improvisación De hip hop Sobre Elena Garro Nosotros quisimos darle Pues más Se podría decir Empuje A doña Elena Garro Y el proyecto La vertiente Es Rap y Literatura El proyecto de Rap y Literatura Tiene la oportunidad A las 4 de la tarde Centro Cultural Elena Garro En Coyoacán Presentar Verbo Garro Verbo Garro Es la posibilidad De que el maestro Alejandro García Lea fragmentos De la narrativa completa De Elena Garro Y de esos fragmentos Yo voy a hacer Una canción de rap Sobre ese fragmento Vamos a estar Reitero 23 de abril Centro Cultural Elena Garro 4 de la tarde Y para los televidentes Que nos están presenciando Vamos el siguiente programa A abordar un poco Elena Garro Para que cuando lleguen A acompañarnos Vayan con una idea Previa de quién fue Elena Garro Exactamente El proyecto de Rap y Literatura Agradece a Canto y Palabra La posibilidad De estar aquí Recuerden que Canto y Palabra Es parte del proyecto De Rap y Literatura En el cual tenemos Conciertos Que hemos dado En ferias internacionales En ferias nacionales Hemos dado también Talleres a profesores Sobre rap y literatura Hemos dado Obviamente el programa Canto y Palabra Naturalmente estamos Con mi hermana Rapera Que vuelvo a retomarla Porque la idea Es que precisamente Hagamos varias presentaciones A lo largo de la Ciudad de México Iniciamos en Yucatán La presentación De mi hermana Rapera Ante un auditorio De dos mil personas Fue muy bien ahí En dos funciones Que tuvimos Ahora iniciamos En la Ciudad de México Iniciamos en el norte Pero vamos a estar Por toda la Ciudad de México En espacios culturales Fomentando Mi hermana es rapera Pueden leer un fragmento También de Mi hermana es rapera Que dice Otra vez el rumor Como buen rumor Comenzó a crecer Pero ya no solamente En el salón De sexto año Sino se desbordó Por toda la escuela En realidad Brenda nunca supo Qué causó tal revuelo No lo entendía Y pronto pasó A formar parte De la serie de anécdotas Que se comentaban En pasillos Aquel comentario Se duplicó Con otros detalles Y situaciones Y en qué momento Fue el punto De referencia A las conversaciones Ya que desde Las niñitas De primer año Que todavía no sabían El significado de dinero Pero sí el gusto De una buena canción Hasta las terceros De secundaria Que resguardaban En sus blogs Temores Alegría Y esperanzas Todas conocían Hablaban Opinaban De la discusión De Brenda Con el director De trajes relucientes Discusión Que había rebasado Los límites La adolescente Ramírez Era el centro de atención Por atreverse A contradecirlo Heroína del momento Elisa se preguntaba ¿Cómo se habría enterado Si solo estuviera Su hermana Su papá El dire Ah claro Pensó Ahora recuerdo La secretaria Ojos de Lechuzo Mirenla Tan calladita Que se veía ¿Qué más María De nuestra hermana Rapera Reiterándoles La invitación Otra cosa No hay que invitarlos Este sábado 16 de abril En punto de las 12 Porque realmente Yo creo que yo Si fuera el público Televidente Y escucho al maestro Alejandro Leer la historia Pues sí me quedaría Picado en saber En qué En qué van a acabar Las aventuras de Elisa Entonces Ya en la presentación Vamos a ampliar Un poquito más Para no contársela toda Pero vamos a ampliar Un poquito más Reitero Vamos a estar Es aquí Aquí dice Lectura concierto Es una presentación Un tanto diferente Porque está pensado Para público joven Que esa es nuestra idea De fomentar la lectura Con público joven También para quien quiera ir Está abierta Pero es una lectura Concierto El maestro Alejandro Va a leer fragmentos Yo voy a rapear Canciones que vienen ahí Incluidas Ya lo voy a hacer Con beat No a capela Porque luego es aburrido Para ustedes Que lo haga a capela Va a haber este Va a estar La convivencia Con nosotros Va a ir el director Que nos ha apoyado En la escuela Jesús Romero Flores El maestro Gabino Y vamos a estar ahí Pasando un buen rato Fomentando la lectura Exactamente El museo de los ferrocarrileros Y esto vale la pena Acotarlo y agradecerlo Se encuentra Al norte de la ciudad De México Cerca del metro Estación metro Basílica La Villa Línea 6 A unos cuantos pasos Del santuario De la Virgen de Guadalupe Independientemente De que vayan para vernos Ese bonito El museo Era la antigua estación De ferrocarril La Villa Recuerden que hace muchos años Con el porfiriato Se empezaron a establecer Estas líneas de ferrocarril Que comunicaban La ciudad de México Puebla Ciudad de México Puebla Veracruz Y había ramales Uno de ellos Y el más importante Fue hacia la ciudad del norte Lo que sería Puente Manuel Contratelolco Buenavista Que actualmente Precisamente De ahí parte Se aprovechó Esta infraestructura De líneas De ferrocarril Para hacer el metro Rápido de la ciudad Norte de Lechería Y llegaba Pasaba por La Villa Hay litografías maravillosas Hay pinturas Hay grabados Y hay paisajes De este José María Velasco Donde aparece La antigua estación De La Villa Que gracias al esfuerzo De la Secretaría de Cultura De Ciudad de México De Conaculta Se rescató Actualmente Es un museo El museo de los ferrocarrileros En la parte del museo Se pueden apreciar Varios museos Varios ferrocarriles No es el único museo De ferrocarriles Que hay en la República Mexicana En Puebla Está el museo De ferrocarriles En San Luis Potosí En Aguascalientes También en Guanajuato Son esfuerzos Porque el ferrocarril Es parte de la cultura mexicana Agradecemos al maestro Salvador Zarco La posibilidad De estar con él Difundiendo este proyecto Y aparte Dense una vuelta Por el museo Es maravilloso La entrada es gratuita En cualquier momento Pueden entrar Sin ningún problema Los ferrocarriles Son parte esencial Repetía yo De esa cultura Que tenemos en México Recordemos que una De las grandes novelas Que tenemos en México Juan del Riel Por ejemplo Surgió a partir Obviamente de esto Fernando del Paso Con Palinuro de México José Trigo Parten precisamente De cómo es el ferrocarril Y está Hay un cuento bonito Si ustedes quieren leerse Más sobre ferrocarriles De Emilio Carvallido Que se llama El tren que correa Es muy simpático Es muy agradable Y va a permitir Toda esta difusión Le mandamos un saludo Y creo que ya estamos Por terminar Mario Sí, nuevamente agradeciendo Al espacio De GES Media Que nos están apoyando En estos proyectos Que tenemos El único objetivo Es que los jóvenes Que nos puedan presenciar Que nos escuchen A través de radio Cada miércoles Que nos vean En el programa Canto y Palabra Se motiven A leer A leer Y a escuchar música Mientras lo hacen A escuchar música Mientras hacen tarea Y reitero Mi hermana rapera Es un esfuerzo De dos personas Que vieron en los jóvenes La posibilidad De apoyarlos A aportarles algo Con el proyecto Rap y Literatura Uno con su tinta Otro con su voz Y a fin de cuentas Hacemos lo mismo Porque el maestro Les le en vivo Yo le rapeo en vivo Los dos escribimos el libro Fueron parte De las experiencias De cada uno A lo largo de la vida Como él lo dijo Hay que escribir Sobre no un tema Extraordinario Sino sobre lo que Lo que ya está E invitarlos nuevamente A que puedan leer Mi hermana rapera ¡Oh! ¡Oh! ¡Fueras secundarias técnicas por la superación del México, México, México! ¡Fueras secundarias técnicas por la superación del México!